En esta vida, uno tiene que sufrir En esta vida, uno tiene que sufrir Si tú no sufres, nunca llegas a ser feliz Si yo no sufro, mi hermano, nunca llego a ser feliz Por eso digo, todos se los dejo a Dios Que sí, señor, déjenselo todo a Dios Hoy uno sufre, mañana todo cambiará Con mucha fe, mañana todo cambiará Con mucha fe, mi hermano, mañana todo cambiará Con mucha fe, mi hermano, mañana todo cambiará Y si en el día de mañana, las cosas te siguen igual Ya te brindo para arriba y todo te cambiará Con mucha fe, mi hermano, mañana todo cambiará Con mucha fe, mi hermano, mañana todo cambiará Con mucha fe, ya te lo digo Vas a aprender a vivir Si no sabes cómo hacerlo Carolina Cao, Carolina Cao Con mucha fe, mi hermano, mañana todo cambiará Con mucha fe, mi hermano, mañana todo cambiará Con mucha fe, mi hermano, mañana todo cambiará ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!